Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, noticias y opinión. Desde el Estadio Municipal Guillermo Correa Claros hasta el Club del Hospital donde nos concentramos con ciudadanos del sector urbano y rural con una significativa participación de ciudadanos que le apuestan a que Edgar Álvarez es la propuesta más viable, la propuesta más seria y la mejor opción para gobernar nuestro municipio con sentido de pertenencia, con responsabilidad, transparencia y compromiso. Cuéntame un poco sobre las propuestas que tiene para los occidentes. Bueno Juan Pablo, el programa de gobierno de Edgar Álvarez fue construido directamente desde las bases sociales, hicimos un recorrido por todas las veredas de nuestro municipio, los diferentes barrios a través de las mesas de participación ciudadana. Se construyó este programa de gobierno que tiene cuatro ejes fundamentales o ejes estratégicos consignados de la siguiente manera, el primero el buen gobierno, el segundo la reactivación económica de nuestro municipio a través de las estrategias de reactivación del sector rural, a través del fortalecimiento de los proyectos productivos de las diferentes líneas de producción de nuestro municipio, la reactivación también económica a través del turismo, la reconstrucción del tejido social que abarca desde los aspectos más importantes en materia de salud, educación y la vinculación de todos los grupos poblacionales a las políticas públicas de la administración municipal. Y el tercero que es la infraestructura que requiere nuestro municipio para poder avanzar hacia el desarrollo y transformación social que están pidiendo los habitantes de nuestro municipio. Finalmente, su experiencia en diferentes cargos como en la gobernación es su carta de presentación. Juan Pablo, los ciudadanos doncellenses reconocen en el proyecto político de Edgar Álvarez, alcalde, la capacidad y la experiencia que se tiene va desde la formación, como los diferentes cargos que he ocupado desde que inicié mi vida laboral, tanto en el Congreso de la República, en la rama judicial, como en el gobierno departamental, desde donde se lograron realizar importantes gestiones para nuestro municipio, por supuesto con la venia del gobernador de su momento, con lo cual podemos realizar una importante inversión en el municipio del Doncello y que hoy muchos habitantes de nuestro municipio reconocen ese trabajo y ese liderazgo y por lo cual apoyan nuestra propuesta. Muchas gracias al abogado Edgar Álvarez, candidato a la alcaldía del municipio del Doncello, por atendernos y contarnos cómo avanza su campaña de cara a convertirse en el alcalde de esta localidad del norte de Caquetá. Soy Juan Pablo Sánchez, informando para la Lente Regional, Noticias y Opinión. Electropagos Florencia ofrece una nueva y segura forma de pagar los servicios públicos, desde la comodidad de su casa, sin pagar transporte y sin hacer largas filas, puede pagar en línea sus recibos. Ahora pago mis servicios públicos desde casa y sin pagar transportes, con Electropagos Florencia, en línea y muy seguro. Electropagos Florencia Electropagos Florencia